¿Cómo llevas esto de hacer personajes que realmente son mujeres? Si no, me estoy encasillando un poquito, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no sé si... No sé por qué, si tengo una parte femenina muy abierta, si en otras vidas igual fui una mujer o qué, pero sí que la verdad que me toca hacer personajes así. Pues la verdad que muy agradecido de poder hacer todo tipo de personajes y esos personajes a uno le ayudan a abrirse, a estar más amoroso, a estar más en la parte amorosa de la feminidad, que creo que es muy bueno y muy positivo, sí, muy bueno para los hombres. Entonces si te lo proponen de nuevo en otro papel, tú lo coges, ¿no? Pero sí, ¿no? Ya tengo que decir que sí. Pues no lo sé, es que depende del proyecto, todo depende del proyecto y no me parece que el personaje, no lo dejaría de hacer o no diría que no porque es el mismo personaje, pero bueno, depende del proyecto que... Pero bueno, también me apetece hacer otro tipo de personajes, ¿no? Y te quería preguntar también por el rodaje de la serie de Chivivo, ¿cómo lo llevamos? Pues muy bien, todavía estamos rodando, nos falta mes y medio más o menos a finales de noviembre y apuradillos porque estamos emitiendo, mañana se emite yo creo el tercer, el cuarto capítulo y todavía estamos rodando, así que... Pero bueno, es una maravilla. Yo la verdad que solo tengo palabras buenas para ese equipo porque ha sido muy divertido, yo creo que es de los rodajes que me lo he pasado mejor porque ya es la tercera temporada, el grupo está muy cálido, todo el mundo en muy buen rollo y aparte los actores, tanto Alejo como Alfonso y Javi Gutiérrez son muy graciosos. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Te dejo con los compañeros.